hola chicos y muy buenas hoy estamos con un tema bastante curioso pero antes de esto por ley te tengo que avisar de que es un vídeo patrocinado es un vídeo patrocinado de parte de vídeo blogs puntocom que es una página web que ofrece por suscripción te puedes descargar de forma ilimitada vídeos cachitos de vídeos según el tipo de vídeo que buscas pues te lo puedes descargar y utilizarlo de forma libre en tus producciones y ellos me contactaron para que yo pueda contaros más o menos qué es lo que hacen entonces pues yo decidí ponerlo en práctica o sea realmente atender a un cliente en un caso en el que lo perdería como cliente poder atenderle y hacer un trabajo bueno pero mantenerlo low cost no entonces en este caso concreto lo que yo voy a hacer porque yo me dedico a hacer vídeos promocionales para productos empresas servicios y tal lo que voy a hacer es un vídeo promocional para una aplicación móvil es una aplicación que su creador pues se ha hecho para hacer brainstorming o simplemente crear ideas y poder apuntarte las de forma simple pero también efectiva entonces pues este cliente necesita promocionar su aplicación para que cuando la ponga en google play aparezca el vídeo o que pueda compartir el vídeo y de esta forma hacer promoción de su aplicación una promoción un poco más avanzada porque ahora está empezando y le gustaría pues darle un poquito de caña no y que la gente se descargue entonces claro si yo tengo que viajar hasta donde está este cliente solamente los gastos de desplazamiento las dietas la estancia y todo esto va a costar mucho más que la producción de vídeo en sí por lo cual y para hacer este vídeo y también para atender a este cliente lo que estoy haciendo es entrar en videoblogs.com registrarme cuando tienes una suscripción lo que puedes hacer es seleccionar los vídeos que están libres de derechos de autor descargarlos en el formato que más te conviene y utilizarlos entonces yo he estado buscando vídeos sobre aplicación móvil una persona que esté usando el móvil alguien que está escribiendo en el móvil y con esto mi idea es montar un vídeo cortito no más de un minuto en el cual promocionar esta aplicación y hacer que sea guay no que sea realmente guay sin tener que yo desplazarme y es más no tener que salir en casa porque prácticamente no tengo que grabar absolutamente nada lo que he hecho es descargarme unos cuantos vídeos primero los he seleccionado he creado una carpeta donde los he ido guardando los he descargado y todo lo que tengo que hacer es ahora seleccionar la música hacer el montaje añadir tomas grabadas desde la pantalla del móvil utilizando esta aplicación hacer un buen montaje y entregarlo de acuerdo este es un caso real o sea no no me no me he inventado yo una aplicación móvil para hacerle promoción es un cliente real que está lanzando una aplicación y simplemente decidí que va a ser curioso mostraros cómo puedo atenderle con los gastos y esfuerzos mínimos posibles y al mismo tiempo hacer un buen trabajo bien chicos aquí os quería mostrar rápidamente lo que he hecho o sea primero hay que tener en cuenta que este no es el vídeo propio en el sentido de que este es un concepto como un boceto el tema es que vamos a hacer dos o tres vídeos idénticos pero en diferentes idiomas y con voz en off por lo cual tenemos que estar muy muy seguros de que el concepto está bien yo sé que aquí hay cosas que no están bien y las cambiaremos pero le quería mostrar a él el concepto no entonces primero una de las tomas que descargaron como descarga varias tomas es muy importante tener en cuenta que cada uno de los creativos que están grabando estas tomas pues tiene su cámara tiene su forma de editar y tal por lo cual sin los ajustes que he hecho yo de color la toma es así y puede que parezca muy chula porque esto es con los ajustes pero el tema es que si esta toma es como como era y esta la original es así de azul pues no pega y mucho menos con las siguientes que son de color marrón y no pega nada entonces es súper importante ser bueno en trabajar con colores para que coincidan y que estén lo más cerca posible luego lo que he hecho es textos títulos títulos simples simplemente creo un título le doy un movimiento en este caso lo de garden idea pues hacerle también un movimiento en 3d simplemente textos moviéndose aparece la siguiente toma pues lo mismo entra con con el efecto empujar para se mueve despacio luego acelera otra vez luego aquí pues nada son tres títulos uno encima de otro con diferentes velocidades y aquí hay algo interesante porque fíjate que el vídeo original es así o sea si te has fijado descargué un vídeo que estaba con bueno este vídeo con la pantalla del móvil en verde de esta forma yo puedo poner mira voy a hacer que desaparezca este vídeo que sea invisible y aquí atrás simplemente he puesto la grabación de pantalla de mi móvil en el que estaba probando la aplicación entonces lo grabé en vídeo desde el móvil no me preguntes cómo se hace en el mío se hace con con el botón de bloquear lo mantienes dos segundos algo así y te aparece la opción de grabar la pantalla entonces grabó la pantalla logra o lo guardo como un vídeo pongo encima el vídeo con pantalla verde algo que lo verde sea transparente no con con esto es súper fácil o sea cualquier color que selecciones se vuelve transparente y esto pues ha quedado bastante guay lo ajustado un poquito para que el dedo le dé casi el botón ok nadie se va a dar cuenta de la pequeña diferencia pero está muy cerca muy cerca la verdad que ha quedado chulo luego que tenemos tenemos esto esta mano esta es una foto de una mano con un teléfono móvil android y esta foto le hizo por cierto un seguidor del canal me la hizo para mí para para el tema de la aplicación de foto escalera y decidí utilizarla aquí de la misma forma simplemente puesto encima grabación de la pantalla del móvil los típicos títulos que se mueven como lo he hecho antes y aquí esta toma en realidad la foto la imagen en sí está en 4k y aquí lo que he hecho es un un zoom un acercamiento de forma que cuando lo exportó en full hd me mantiene todo con una resolución buenísima pero en full hd de forma que aquí se acerca y ves más de cerca lo que lo que estoy mostrando luego esta toma igual que las demás o sea tenía unos colores totalmente diferentes muy chulos por cierto así eran pero nada que ver con los demás por lo cual tienes que encontrar el punto medio estas tomas de la maleta me encantan pero no creo que peguen mucho sin embargo puede que le gusten al al creador de la aplicación por lo cual lo he hecho así si no le gustan pues fácilmente las puedo cambiar o sea es cuestión de entrar descargar otras y ponerlas aquí y ya está y hacer la corrección de color no es como si tú vas y grabas un un vídeo luego te pones a editar y te dice el cliente ya pero este es que esto no lo quiero así y le dices y yo qué quieres que haga o sea no 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 existe otra forma no es lo que tenemos grabado no tengo otras otras tomas sin embargo aquí sí que tienes otras tomas y es por eso que no me preocupa el hecho de que que me diga pues esto de la maleta no me gusta pues a mí me gusta porque porque tal pero si no le gusta pues nada se cambia y ya está lo único curioso que he puesto es este reflejo en el móvil fíjate es una imagen png que tiene como un triángulo y es lo que se usa para las imágenes de móviles en tiendas o lo que sea y nada la pongo encima la hago semi transparente y parece que hay un reflejo en el en el móvil así que eso es todo lo que he hecho chicos básicamente he creado un vídeo de 40 segundos si me tirado como dos horas en hacerlo pero claro teniendo ya esta base bastante bien si el cliente me pide que cambie algo es súper fácil cambiar algo ahora si quieres te pongo este vídeo pero completo para que veas cómo ha quedado y te haces una idea no de de tiempo de inversión de dinero de inversión y por lo menos si vives en no sé yo creo que si vives en europa seguro que te puede salir rentable poder ofrecer servicios a distancia si vives en américa latina también podrás ofrecer este tipo de servicios por ejemplo para eeuu porque hay muchas tomas de eeuu en plan super pro y tal entonces pues piénsatelo te pongo directamente el vídeo acabado para que lo veas con el sonido con los movimientos y tal bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo en la descripción os pongo un poquito más de información sobre videoblogs.com y si queréis echar un vistazo a la aplicación que no sé si os puede interesar o no pero también os voy a dejar un enlace debajo para que le veáis y espero que vosotros podáis también tanto copiar esta forma de trabajar o esta opción de ofrecer servicios como también mejorarla de forma que si alguien tiene alguna idea pues puede compartirla en los comentarios y prácticamente decir oye pues a mí se me ha ocurrido hacerlo de esta forma y así conseguir pues este tipo de cliente y lo que sea no para mí sería súper curioso poder ver más ideas más posibilidades de cómo se puede hacer y de esta forma pues todos podemos aprender uno de otro de acuerdo pues muchas gracias por tu atención espero que te haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima chao